Buenas gente aquí estamos en la primera de las localizaciones para conseguir los diagramas de la escuela del lobo en su parte 4 vale en este caso vamos a entrar en esta mina estamos aquí en Caer Morden en el punto de viaje rápido de la mina de hierro vamos a venir por aquí y una vez que lleguemos aquí encontraremos esta entrada de la mina bien bueno yo ya la he limpiado vale tendremos que luchar contra contra algunos algunos enemigos y sobre todo tendremos que matar a un elemental de tierra que tenemos aquí pero bueno una vez que ya está todo limpia llegaremos a este sitio de aquí y al lado del altar aquí veis que hay una cajita bueno pues la sacaremos y encontraremos el diagrama de los guanteletes de lobos superiores que es lo que venimos buscando venga a por el siguiente buenas aquí estamos en la segunda de las localizaciones nos encontramos exactamente aquí en esta cueva cerquita de Caer Morden podemos venir por ejemplo remontando el río una vez que lleguéis aquí como siempre podemos colocar la visión que vamos a tomar aquí como veis vamos a entrar en la cueva nos entramos en la cueva bajamos este escalón y aquí a mano derecha si veis aquí hay como unas estalacitas que podemos tirar las tiramos y justo detrás encontramos el cofre que contiene el diagrama de las botas de lobos superiores que es lo que venimos buscando bueno pues vamos a por el tercero bueno pues aquí estamos en la tercera de las localizaciones de la parte 4 en la búsqueda de los diagramas de la escuela de lobos vale aquí vamos a encontrar los diagramas de los pantalones nos encontramos exactamente aquí en una cueva que hay al final de este camino de esta senda bajaremos en Caer Morden vendremos más o menos por aquí y llegaremos al final a una cueva que le traerá algunos recuerdos a Geralt porque puede ser que es el primer sitio donde se hicieron las pruebas de las yermas parece ser bueno como siempre vemos aquí hay algo que buscar le activamos vendremos por aquí vale yo ya he venido he limpiado un poquito la zona para ahorraros los combates no hay gran cosa hay un poco necker aquí que tendremos que dar cuenta de ellos y una vez que hayamos limpiado la zona vendremos por aquí y aquí justo vale veremos que hay aquí unas se atan a los antiguos o los aprentices que querían ser brujos bueno venimos por aquí y en este cofre que tenemos aquí pues encontramos el diagrama de los pantalones de lobos superiores que es lo que veníamos buscando pues nada vamos a por la parte 5 esta ya la tenemos hecha así que nada hasta el próximo vídeo lo sé si este está bueno ya lo sé se ya es me yo no